¿Quién en Puerto Rico no ha sufrido un apagón? Para eso existen los generadores eléctricos. ¿Cuál me conviene y cómo le vamos a dar mantenimiento? Actualmente en el mercado existen tres tipos de generadores eléctricos. El de combustible diésel, el de combustible de gas propano y el de gasolina. Dentro de los de gasolina están los inverters, que es una tendencia muy común porque son muy eficientes y tienen bajos niveles de ruido. En el de gas propano como tal, su nivel de emisión es bastante bajo. El generador diésel es el de uso continuo con mayor longevidad, ya que los intervalos de servicio promedio son cada 250 horas y este uso puede ser continuo o paulatino. Muy importante cuando compramos un generador de combustible que guardemos y veamos siempre el manual de instrucciones. En el manual de instrucciones como tal, nos indica muchas cosas que debemos considerar a la hora de colocar o ubicar ese generador. Cuando montamos un generador afuera, al intemperie, muchos de los generadores como tal tienen unas cubiertas o unas cabinas protectoras. Es decir, en el caso de diésel, de gas y muchos de los inverters, ellos vienen ya protegidos con unas cubiertas para aislar el ruido en muchas ocasiones y para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, hay otros tipos de generadores que son abiertos. Un generador abierto es un generador que usted puede ver el motor. Si usted ve el motor y ve que no tiene ningún tipo de protección, pues debe entonces prepararle un área para que entonces ese generador, ese equipo no se moje. Es bien importante que tengamos en cuenta que los generadores son fuentes de emisión, ya que ellos crean monóxido de carbono, que es perjudicial para nuestra salud o para la de nuestros vecinos adyacentes. Aparte de la fuente de emisión, de sonido. Ese es el otro concern que es bien importante que las personas deben tener en cuenta, ya que el sonido como tal le afecta tanto a usted como a sus vecinos adyacentes. Cuando vamos a instalar un generador, luego que tenemos ya el área o la ubicación indicada, tenemos que tener en cuenta el costo de esa instalación. Mientras más cerca nosotros estemos de la toma principal, tú más principalmente, entiéndase, el contador que nosotros tenemos o el panel principal de los breakers en la residencia como tal es nuestro punto de conexión, porque toda la energía que entra a su casa entra por ese punto en particular y es donde las personas como tal, electricistas, peritos electricistas o instaladores, van a interrumpir para poder conectarse. Otro detalle importante además que debe tener es los sistemas de tierra. Todo generador debe tener lo que se llama un ground mecánico o una varía de ground que se entierra a algunos 6 pies promedio, de 6 a 8 pies, para protección tanto de usted como del equipo y los equipos eléctricos. En el caso de los generadores de gas, es muy probable como tal que la compañía que le suple el gas a usted sea la misma compañía que haga la instalación del sistema de gas, que lleva ya sus llaves de paso y sus líneas identificadas de acuerdo a los códigos de ley. En la instalación hay dos tipos fundamentales de instalación. Una es la instalación manual, donde usted es la persona que prende el generador y realiza el cambio en un sistema de transferencia con una palanca, que es lo que llamamos instalación manual. En el sistema automático, ya el generador hace todo de manera automática, es decir, son cuatro pasos. El paso uno es que cuando la luz se va, la máquina automáticamente enciende. Paso dos es la transferencia de autoridad al sistema de generador. El paso tres, cuando la energía llega a nuestro hogar, que entonces el sistema de transferencia transfiere del generador al sistema de autoridad nuevamente. Y el paso cuatro, que es el proceso de cool down. Cool down, ese proceso se da, que es un periodo de tiempo que el generador se queda encendido para enfriar mayormente su nivel de aceite y su temperatura hasta que llegue el proceso, que se apaga. Para esto, hay expertos que llevan muchos años trabajando, manejando emergencias en Puerto Rico para mantener su generador en óptimas condiciones, ya sea dándole cambios de aceite y filtro y mantenimientos periódicos o regulares o con contratos de mantenimiento, en ciertos casos, para mantener ese generador en óptimas condiciones. Gracias.